Saludos señoras y señores, muy buenas tardes, un día más en Raticos con María. Y el Ratico de María esta tarde, pues va al cuadrado, porque tenemos una invitada que también se llama María. Y lo cierto es que es conocida en Almería, y no solamente en Almería, sino que fuera de nuestras fronteras también. Porque el arte no tiene fronteras, y si hay algo que defina a María la Robota, es precisamente arte. María, buenas tardes. Buenas tardes, guapa. De verdad que es un placer tenerte aquí, entre otras cuestiones porque tú sabes que a mí me importa muchísimo la gente y la cultura, y todo lo que se relacione con el mundo de Almería, con los almerienses, más que con Almería, con tal, con los almerienses, con la gente de nuestra tierra. Y a mí siempre me ha llamado la atención que una mujer como tú se haya abierto paso de la manera que lo ha hecho en el mundo del flamenco, en el mundo del baile y en el mundo del arte. Porque el nombre de María de la Robota es un referente, no solamente en Almería, que evidentemente lo es, sino fuera también. ¿A qué edad empezaste a bailar, María? Pues yo a bailar, empecé a bailar con 14 años, yo siempre he bailado desde pequeña, pero profesionalmente con 14 años me fui a un tablao flamenco, a Aguadulce, que me llevó mi padre porque yo quería que me llevara, casi casi lo obligaba a que me llevara. Y pedí trabajo, me dieron, me hicieron una prueba, me llevé mis vestidos, me hicieron una prueba y cuando me vieron bailar, verdaderamente, casi casi lo engañaba a los promotores que había allí en el tablao que contrataban, porque casi toda la gente que traían era gente de Sevilla. Había Cristóbal, era un representante artístico y era dueño de un tablao flamenco, del tablao rociero 2, y entonces traía a los artistas de Sevilla, lo cual es que bailaba allí la madre de Farruquito, la Farruca. La Farruca. Pues 14 años, pero el arte tuyo ya lo traes de la cuna, además vienes de una familia con arte, con talento y con tronío. Para tener arte hay que ser gitano, María. Pues no, yo soy una bailadora para allá, pero sí que es verdad que he nacido en un barrio gitano, en Pescadería La Chanca, calle Anzuelo, número 16. ¡Olé! ¡Olé! Y a Pucalandra. Ahí es nada. Que es verdad que allí en nuestro barrio hay un duende, porque han salido grandísimos artistas, como Tomatito, el Niño José Le, el Negrillo, Rocío Segura, muchos artistas, vamos. Y allá es que se respira un aire, en cada esquina la gente canta, baile, toca la guitarra. María, yo tengo que confesarte una cosa, que siendo de Almería de toda la vida y siendo una enamorada además de Almería, yo he descubierto Pescadería La Chanca hace muy poquitos años, muy poquitos años. Porque sí, todo el mundo sabe dónde está Pescadería, todo el mundo conoce Pescadería, pero nadie vive Pescadería de cerca. Y cuando yo he empezado a respirar ese duende que tú dices, de Pescadería La Chanca, porque para mí no hay diferencia entre la chanca y la pescadería, para mí es la misma cosa. Ese duende, ese arte, ese talento, ese rasgueo y esa voz en la calle, a mí me enamora, ¿qué quieres que te diga? Y el pasear por vuestras calles, por las calles de Pescadería La Chanca e impregnarme de ese moreno del cante y del talento almeriense, a mí me pone las pilas. 14 años, señoras y señores, 14 años empiezo a bailar y a partir de ahí a luchar, no solamente a trabajar, a luchar, porque además de bailar hacían más cosas. Hacías de todo, daba clases, luego también estaba en la escuela, estaba en el colegio y yo organizaba todo lo que se hacía en la escuela de teatro, me ha gustado siempre mucho el teatro, me ha gustado cantar, me ha gustado bailar, tocar la guitarra, todo lo que sea artístico me gusta, me gustan mucho todas las clases de música también, pasa que yo, los míos, el flamenco, pero que siempre he sido una persona con muchas inquietudes, me ha gustado mucho hacer muchas cosas, siempre he hecho de todo. Yo cuando... No se me oscurecen a María. Claro que no, como tiene que ser, porque además tú eres la demostración viva de que las mujeres si quieren pueden, porque además cuando María empezaba a hacerse un nombre en el mundo del baile, fue madre, se casó, en fin. La lucha de la vida, no solamente de María, sino la de cualquier mujer, llevar la casa para adelante, criar hijos, cuidar padres, cuidar que no falte un plato de comida cada día en la mesa, porque además en Almería, como en todas partes, se ha notado muchísimo esa falta de trabajo, pero no ahora, estos últimos años, en Almería ha faltado el trabajo siempre, y la necesidad ha sido siempre mucha, y en el barrio donde María ha crecido y ha vivido aún más. Y María, María, pues ha sido una luchadora nata, ella dice que no se le oscurece nada, pero es que es verdad. Yo cuando te he visto bailar, María, siempre he dicho que tu baile es del alma, que sale de las tripas, que tú además yo creo que no ensayas, o sea que es lo que en ese momento no solamente es el movimiento, sino lo que te está mandando el alma. Eso sí que es verdad. Yo se la baila ahora, gracias, sí que es verdad que hoy en día tienes que estar a punto en todo, que no es lo mismo que antes, que llegaba y pegaba, antes no se ensayaba, María. Ahora se ensaya, se hacen, yo sí que es verdad que llevo, tengo mis cosas ensayadas, pero realmente cuando me subo en el escenario, mis artistas ya saben que yo no voy a hacer lo que he ensayado. Claro, ensayo porque tengo que estar en forma física, pero no es porque cuando yo me pongo a bailar y yo ya estoy a gusto, yo ya me explayo y lo que venga ha venido y cuando termine ya terminaré y ellos ya saben que me tienen que seguir. María tiene una forma de hacer los movimientos, porque además lo que ella ha dicho es verdad, ensaya, ensaya y además mucho porque además tiene una escuela de baile de la que vamos a hablar ahora, y en la escuela de baile evidentemente ella ensaya, no solamente con sus alumnas sino ella, pero a mí me llama muchísimo la atención, cuando tú sales al escenario, te presentas y empiezas con ese movimiento ondulante que envuelves a todo el mundo que te está mirando y ya dejamos de mirar, ya empezamos a sentir, ya empezamos a sentir. Yo he tenido espectáculos en el Teatro Apolo donde la gente se ha levantado y ha llorado, yo también he llorado. Yo también, yo te garantizo que también. Yo he llorado y la gente ha llorado también de verme. Bueno, es que es una cosa, tampoco todos los días lloras cuando bailas. No, tampoco todo el mundo tiene los mismos días todos los días. Efectivamente, pero sí que es verdad que toda la gente me lo dice, que yo es que más que creatividad lo que tengo es un arte, un sentimiento cuando bailas. Sentimiento y arte. A mí no se me olvidará jamás aquel día de la Virgen del Carmen, cuando bailaste a la Virgen. Para mí aquello fue espectacular. La pena y la lástima es no haber tenido una cámara que recogiera aquel momento como se merecía. Aquello fue espectacular. Porque fue algo improvisado, aunque es verdad que ya había dicho que iba a salir a bailar y tal, pero no había dicho lo que iba a bailar, ni ella supongo tampoco que sabía ni siquiera lo que iba a bailar. Y aquello fue un espectáculo. Yo puedo dar fe de que la gente que estábamos allí, terminamos todo el mundo con la lágrima en los ojos. Yo cuando terminé, cuando terminé, miré a la Virgen, me metí dentro de la academia, ya me pegué ahí una panzada a llorar, con mucho sentimiento, porque fue una cosa que me salió del arma. Vamos a hablar de esa academia de baile, que a mí me gusta más la escuela de baile que la academia, porque ahora le da a todo el mundo a poner palabras rimbombantes, pero en definitiva de lo que se trata es de transmitir. ¿Tú crees que el arte se enseña o se transmite? Vamos a ver. Sí que es verdad que las alumnas, que son tus alumnas de verdad, que tú las tienes desde que son pequeñas, llevan tus sellos. Porque yo cuando veo niñas bailar que no son mis alumnas, yo sé esas alumnas de quién son. Y mis alumnas, las que son mis alumnas de verdad, que son niñas que están en la escuela con su tiempo y su año, es verdad que las niñas llevan mis sellos. Luego, hay niñas que tienen un arte que ese arte es suyo. Yo no le puedo dar a nadie mi arte. Yo puedo enseñar lo que yo sé, mis conocimientos. Pero el arte y el duende de cada niña, eso es porque su madre la ha parido así, igual que mi madre me ha parido a mí. Hay cosas que ni se estudian, ni se aprenden, ni se compran. Yo las enseño. Llevan mis sellos. Llevan mis cosas. Pero tampoco quiero que lleven mis cosas, porque yo cuando enseño un paso, yo quiero que ellas lo hagan suyo. No el mío. Que me copien, no. Que lo hagan bien, sí. Pero que ellas lo hagan suyo y lo hacen. ¿Cuándo decides abrir la academia, María? Pues yo desde que empezaba a bailar con unos 16 años, mi padre tenía un piso en la calle Madre María Micaela. Era un piso de planta baja y era un piso que tenía en la parte de dentro como un sótano de piedra. Mi padre me lo arregló y me hizo lo que era como un tabla flamenco, con su escenario, con sus faroles, con su reja muy bonita. O sea, que tú ya sabías que tú ibas partista. Sí, no. Es que mi padre, yo siempre, como él, yo desde pequeña, yo tenía muy claro lo que a mí me gustaba, lo que yo siempre hacía. Mis amigas se iban a la discoteca y yo me tenían que llevar a ver flamenco y a ver mis cosas, que era lo que me gustaba. Yo no me veía, yo de pequeña no he frecuentado mucho las discotecas. Vamos a ver, es que sí he ido, pero que no ha sido una cosa de frecuentar, me gustaban más allá los tablados. Cuando se hacían los concursos de sevillanas, que se hacían muchísimo aquí en Almería, que es otra cosa que también se podía organizar. Pues vamos a organizar muchas cosas nosotros, con María Larrabota y con Livio, que Livio es el presidente de la canastera y tiene mucho que ver con María. Ahora ella ya nos contará o no, depende. Bueno María, abre esa academia en la calle María Micaela. Lo que te estoy contando María allí en la calle Madre María Micaela, entonces empecé a dar mis clases de sevillanas, mis clases de tango, mis clases de gularía, poquito a poco, y la gente poco a poco, poco a poco, se iba informando. Y ella estaba bailando la santa en ustedes, así, con su beñeo. La gente se iba informando de que yo me llamaba María del Mar Hernández, que es como me llamo, pero claro, la gente decía, ay, la hija del rabote, la hija del rabote. Entonces ya es que yo me ponía en los carteles y la gente me decía, la hija del rabote, entonces yo le tuve que pedir a mi padre permiso, digo, mira, mira papá lo que pasa, que es que la gente me dice, la hija del rabote, ¿tú quieres que me ponga María del Rabote? Yo lo que tú quieras, hija mía. Y yo con muchísimo orgullo, que para mí eso es un orgullo, me puse María del Rabote y ya, soy María del Rabote ya hasta que me muera, y yo creo que cuando me muera... Después de muerte también, claro que sí, porque tu arte va a permanecer. Porque mira, yo en verdad, que muchas veces la gente dice, yo quiero que me quemen, yo no quiero que me quemen María. No quieres, ¿verdad que no? No, ¿sabes por qué? Porque yo quiero cuando me muera, que tenga una lápida bien hermosa en el cementerio donde ponga María del Rabote. Vale, sí señor, sí señor. Y cuando la gente vaya allí, que vayan a ver a María del Rabote y que me vean allí, un buen nicho ahí. Pues yo también estoy de acuerdo contigo. Con una buena lápida de marmo ahí con el busto de María del Rabote. No sé por eso, sino porque de alguna manera el hecho de tener allí ese cuadradito, parece que te hace pensar que tienes a alguien allí, que alguien, que está allí. Que yo respeto, yo respeto a la... Yo también, pero ¿qué es cierto? Tengo un gran amigo que ha sido muy amigo mío, como si fuera más que persona de mi familia, un gran guitarrista de aquí almeriense, que era mi guitarrista oficial, el negrillo de Almería. Me he criado con él y cuando se murió le han puesto su lápida tan bonita. Y cuando voy al cementerio siempre me paso por ahí a verlo y me da mucha alegría. Y yo digo, cuando yo me muera, yo quiero también estar aquí como es. Bueno, pues además de eso, perdurará tu arte, María, porque es verdad que, repito, el nombre de María del Rabote es un nombre importante, son palabras mayores cuando se habla de arte, pero sobre todo de flamenco. Ella ha dicho que en esa academia enseña, además de flamenco, pues más cosas, pero a ella hay que verla encima de un tablao bailando flamenco. Y sin ponerle ningún adjetivo, ni bulerías, ni tangos, no, porque ella sabe, y sabe mejor que nadie. Y hay que verlo, porque el flamenco María, hay que sentirlo, y para sentirlo hay que verlo, en vivo y en directo. Claro, por supuesto. Porque no es lo mismo oírte taconear en una grabación que verte taconear encima de un escenario. Yo misma, yo me veo y no es lo mismo. Es lo mismo, hay que respirarlo, o sea, esas noches que vosotros tenéis en la canastera son noches inolvidables, que además esas noches de la canastera, María, no está previsto que baile, y mucho menos, siempre termina bailando. Bueno, porque me invitan en el fin de fiesta y ya me veo con la esta de que tengo que salir. Pero porque además lo llevas en la sangre, si es que además lo disfrutas. Sí, es verdad, sí que es verdad. Si es que además lo disfrutas. Bueno, María, y que tú no sabes, las noches, por ejemplo, que hay noches con un duende allí en la canastera, que terminan las actuaciones, y que nos quedamos allí un rato con un ambiente, que el uno coge el cajón, el otro la guitarra, y ya no hay escenario. Ya cada uno pone su grano de harina, cada uno pone su arte, y eso es lo mejor. Yo sabré lo que siento, estar tan lejos yo de la canastera. Eso es lo mejor. Eso sí que es verdad, esos ratos no están pagados con ningún dinero del mundo. Con nada, con nada, sí que es cierto. Yo puedo dar fe de que los he vivido, no demasiados, no tantos como los que yo hubiese querido, pero es cierto que allí en la canastera se respira arte, se respira duende, se respira talento y sabiduría, porque el flamenco también es sabiduría. El flamenco dicen aquellos que lo sienten de verdad, que es una filosofía de vida, y que esa filosofía de vida hace que la vida tenga ese duende en los peores momentos. Además María lo acaba de describir muy bien, ese duende de los flamencos. Dice, yo quiero que me pongan una lápida ahí en el cementerio, bonita, para que me vean. Ese es el duende flamenco. Eso es lo que el flamenco transmite. Vida después de la vida. Sí. Esa academia que abres tú en María Micaela, ¿cuándo se va a pescadería? Pues se va para abajo, bueno, yo tendría en la calle Cordonero, la tengo ahora en la calle Cordonero número 6, lo cual es que tengo la academia en Cordonero 6, y justamente la canastera está enfrente, Cordonero 5, estoy enfrente. Pues era unos, por lo menos, no lo he pensado, pero por lo menos 22 años, por lo menos 22, 24 años. Vamos a dejar los años, vamos a dejar los años. Sí. María, una persona torpe, torpe como yo, que se le bruzan las piernas a la hora de bailar, que no tiene arte, ni sal, ni azúcar, para mover ni siquiera las manos, puede aprender a bailar. Sí. ¿Sí? Sí. Yo, como profesora, me considero, para enseñar a la gente que nunca ha bailado, me considero una buena profesora. Sí. Olé. Porque eso es muy difícil. ¿Qué es lo más importante en una bailadora? ¿Las piernas o los brazos? Todo. Todo. La cabeza, la cara, el cuerpo, las piernas, las manos, el pelo, todo, para mí todo es importante. Yo, por ejemplo, el pelo también forma parte de mi personalidad. Mucha gente me dice, ay, ¿por qué no te corta el pelo? Tú no sabes que si te corta el pelo te haría más joven. Pero es que no sé, yo creo que yo, sin el pelo, yo veo a una mujer rubia, mi hija, por ejemplo, lleva el pelo rubio, lo veo y me encanta. Pero yo no me vería María Larrabota con el pelo corto, rubio, con las mechas, como que no sería yo. No serías tú, yo tampoco te veo. Yo tengo mi personalidad, mi forma de vestir, a mí la moda no me importa, ni me interesa. Ni siquiera a la hora de ponerte un vestido de flamenca. Me pongo lo que me gusta y lo que yo creo que me sienta bien. La moda es una cosa que no me importa. Me he visto como a mí me gusta. ¿Hay moda en el flamenco, María? No, en moda en el flamenco y en la vida personal. En el flamenco también hay moda, María. Sí, sí, sí. También, porque, hombre, es verdad que por mucha moda que haya, está claro que no a todo el mundo le queda bien un vestido de volante, ni sabe lucirlo. Porque es posible que le quede bien el vestido de volante, pero el vestido de volante hay que saber moverlo y hay que saber lucirlo. Claro, como una bata de cola, tienes que saber moverla. Si no sabes moverla, si hay mucha gente que la mueve, se cree que puede engañar a la gente, pero no, la mueve, le pegan la vuelta, se dan la vuelta a una cola, nunca se puede dar la vuelta cuando baila. Tiene que arrastrar y moverse y además con la elegancia del capote. Pues claro, porque para bailar con la bata, mal baila, pues mejor no se baila. Pues mejor no se baila. María, ¿tú crees que los almerienses valoramos el arte y el talento? ¿Qué hay en Almiría? Pues María, habrá gente que lo valora y otra gente no lo valora. ¿Yo qué te voy a decir, jamía? ¿Si tú sabes lo mismo que yo? Si alguien te quiere ayudar, te echa un cable y si no te quiere ayudar, pues no te echa ninguno. Y si te puedes echar tierra, te la echa encima. Bueno, pero son los menos. Yo creo que son los menos. Yo creo que hay más gente buena. ¿A qué sí? A mí yo por supuesto yo no tengo... Te estoy hablando de un... En general. Yo... Yo me llevo bien con todo el mundo. No solamente se lleva bien con todo el mundo, sino que a María además... Me siento muy querida. Yo soy una persona que me siento... Me siento bastante querida por la gente. Sí que es verdad. Pero además María tiene la gran... El gran valor. Que la llamas para que te eche una mano en lo que sea y María siempre está. O sea, ella... Cuenta conmigo para lo que necesites. Esa es su frase. Siempre. Siempre. Cuenta conmigo. Y nosotros siempre. Siempre hemos contado con María Larrabota. Es verdad que esa entrevista yo... Tengo que reconocerlo. Llevo intentando hacértela desde que se abrió la canastera, que ya ha llovido. Ya ha llovido. ¿Cuántos años hace? En mayo. Hace tres. En mayo me hace tres años la canastera. Hace tres. Exacto. Yo creo que fuimos de los primeros en estar por allí en la canastera. Y desde ese tiempo, pues fíjate, pero por razones de trabajo, porque ella siempre tiene trabajo. O sea, para que viniera hoy no se ha costado, ¿eh? Porque me decía que tenía que ir a la academia, que si tenía que ensayar, que si tenía que actuar. María, es que resulta que el año pasado... Yo tengo la academia en pescadería. Pero el año pasado abrí otra escuela en Aguadurce. Eh, ves tú, sorpresitas que da la vida. Eso no lo sabía. El año pasado abrí la escuela de María de la Robota allí en Aguadurce, que se llama Cambalache. Bonito nombre. Pero que es mía. Cambalache significa que es un sitio donde hay mucho movimiento, mucho jale y mucho ruido. Bonito, bonito nombre. Se llama Cambalache. Y bien, ¿no? Muchos alumnos también. Muy, muy bien. Yo allí, hombre, vamos a ver, sinceramente, yo allí en pescadería tengo mi academia. Para mí eso es lo más importante. A ver, yo a aquello le tengo un... porque a mí me ha costado mucho trabajo, ¿eh? Estamos hablando 22 años atrás, imagínense ustedes, una mujer sola, porque todo esto María lo ha hecho sola. Yo creo que le tienes que agradecer, a excepción de tu familia más cercana, a tus padres y poco más, a nadie más. Mi madre se murió cuando yo tenía 7 años, María. Y la vida, quieras que no, mi padre, en la casa hemos sido 8 hijos. Bueno, pero yo, a mí, yo siempre he vivido bien. Nunca me ha faltado de nada, gracias a Dios, porque he tenido un padre muy trabajador. Mis hermanas me han cuidado muy bien. Pero sí que es verdad que no es lo mismo tener a tu madre que no tenerla. No es lo mismo. En todas las circunstancias de la vida. Yo tengo a mis hermanas que me han ayudado mucho y mis hermanas son mis seguidoras, mis seguidoras fieles. Mi hermano, el mayor, baila en la academia también, porque a él le gusta mucho bailar. Y yo he ido por ahí fuera y mi familia siempre me ha apoyado, siempre han venido. Ellos siempre han sido mis fieles, han sido tus admiradores más fieles. Siempre han estado conmigo. Claro que sí, yo no. Mi padre, vamos, mi padre ha estado conmigo, mi padre se murió hace 5 años, mi padre ha sido la persona más importante que he tenido en la vida. Pues sí, pues sí. Para mí. Porque además fue el que de alguna manera te abrió la puerta. Sí. Yo todo lo que tengo se lo tengo que agradecer, ¿eh? Actuaciones próximas, doña María. Porque a partir de ahora ya te voy a llamar doña María en la robota. Pues ahora mismo estamos preparando las galas del verano, los espectáculos que vamos a hacer. Ahora mismo estamos preparándolos. Preparando, claro. Es la época. Contrataciones, ya tengo el representante que estamos haciendo también, queremos hacer para, como la feria de aquí de Almería. Ya el festival ya no se hace en agosto, que ya se hace en julio. Pues queremos salir por la parte de, queremos ir para allá, para la parte de Bucarest, pero a partir del día del 12 o el 15 de agosto, más o menos, o el 20, por lo menos hasta el día, hasta septiembre. Unos 10 días o 15 días de girilla por la parte de Bucarest y la parte de… Para enseñarle a lo de… Para enseñarle a lo de cómo se baila, cómo se baila en realidad. El año pasado tuve que dejar, porque íbamos ahí, pero luego me puse, estuve mala con la rodilla, preferí, he estado descansando un poco, recuperándome, porque no he querido obligar, me caí un porrazo y entonces ya no… Lo cual, me llamaron aquí para hacer algunas cosas, algunos festivales y esto, ya tuve que decir que no podía. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. He estado más en recuperación, he estado trabajando en la academia, tranquila, he hecho algunas cosas, pero ya preparando, ponernos fuertes. ¿Tienes alguna alumna que destaque en tu academia? Pues sí, tengo niñas que bailan, madre mía, tengo niñas que tienen ya 13 años, 12 años, tengo unas 5 o 6 niñas que bailan muy, muy bien. Esas niñas, si continúan, niñas que prometen. Estupendo. Y en el baile, ¿quién es tu referente, María? Pues mira, hoy en día hay gente muy buena bailando, estamos de acuerdo, Manuela Carrasco es una grande, es como si dijéramos Paco de Lucía, Paco de Lucía ya se ha ido, está tomatito. Entre otros. Bailadores muy buenas, pues mira, Eva La Hierba buena. Me gusta muchísimo a mí Eva, me gusta más que Manuela Carrasco. La Moneta, me encanta, Joaquín Cortés me gusta mucho, los espectáculos que lleva son excepcionales, Antonio Canales. Me gusta más Joaquín Cortés, a mí me gusta más Joaquín. Antonio Canales, me gusta, Antonio Canales es un gran bailaor, coreógrafo, sí. ¿Y con quién te gustaría bailar? ¿Con quién me gustaría bailar? Bueno. ¿Con quién se ponga? Ana, espera, siempre hay uno que dice, jolín, a mí me encantaría. Ahora en febrero vamos a hacer un curso con la Lupe, que va a venir, me llamaron desde Málaga, que va a venir la Lupe y va a hacer aquí en el conservatorio, vamos a tener unas masterclass con ella, unas clases y iremos a hacerla con la Lupe, que es una gran bailaora. Es una gran bailaora, pero yo tengo que reconocer que tú también lo eres. ¡Ey, María! No, no, no. No es peloteo, no es porque sea de Almería, que también, porque yo siempre he pensado que lo nuestro primero, lo demás, después. Y si tenemos que, van a gloriar a alguien, si tenemos que hacer algo para que ese arte y ese talento suba, evidentemente primero con lo nuestro y después lo que venga. Y yo después de verte bailar, y te he visto en más de una ocasión, pero sobre todo te he visto cuando tú no creías que te veían. Sí, yo entré una tarde en la canastera y había muy poquita gente, tú a mí no me viste, pero yo a ti sí, y tú estabas bailando, estabas bailando además, o la estabas supongo que ensayando. Pero verte así es pensar que esas masterclass de las que tú dices que vas a vivir y vas a recibir en mayo o en junio, poquito, poquito te pueden enseñar a ti. Porque además, yo soy de las que piensan que el arte se lleva las venas, se nace, se nace. Es verdad que luego se va domesticando ese arte, se va canalizando, porque hay que saber interpretar y dejar salir ese arte, y no todo el mundo lo consigue. Pero tú naciste con ese don, o sea, no te lo tienen que enseñar ni muchísimo menos. Es una delicia verte bailar. Y un placer haberte tenido aquí esta tarde. Un placer es mío, María, por haberme invitado. ¿Nos queda algo por comentar? Pues yo creo que si lo comentamos hoy todo, otro día o cuando venga, entonces me voy a hacer muy repetida, y entonces la gente no va a ver el programa. Vamos a decirles a nuestros seguidores que es cierto que vamos a tener una sorpresita, yo creo, que importante para todos los almerienses. Espero que así sea, María, ya verás como sí. Un placer, lo he dicho. Ya sabes que esta es la primera, pero no va a ser la última. Muchas gracias, María. A ti siempre. Gracias. Gracias. Y a todos vosotros, a todos ustedes, el próximo lunes, raticos con María, un besazo enorme, a ser felices, que es una orden.